Música Tenemos que tener hábitos saludables. Nos vale igual para la enfermedad renal que para otras enfermedades, para la prevención de muchas enfermedades. Los hábitos saludables son hacer una vida sana con un ejercicio adecuado, unos 30 minutos de actividad física, 5 días a la semana. Esta actividad física no es hirviendo escaparates. Necesitamos un ejercicio un poquito más intenso donde notemos la respiración. Otro hábito saludable es la alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, ensaladas, con pocas grasas saturadas, pero podemos tomar grasas del pescado azul, el aceite de oliva y también tenemos que tener poco aporte diario de sal. La sal, como iremos viendo, es una sustancia que nos va a dar algunos problemas en el riñón. También debemos evitar el sedentarismo, el exceso de sal, los tóxicos, como el tabaco y el exceso de alcohol, mantener y controlar las cifras de tensión arterial, si es preciso, con medicación, controlar las cifras de azúcar y hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad mediante análisis. La hipertensión arterial y la diabetes son dos enfermedades que debemos de controlar para que la enfermedad renal crónica llegue lo más tarde posible. En estos pacientes de enfermedad renal crónica, la alimentación debe tener en cuenta que debe tomar alimentos que lleven poco fósforo o bien tomar medicamentos que eliminen el fósforo del torrente sanguíneo y además deben de tomar aportes de vitamina D. Otra sustancia que debemos de tener en cuenta es el potasio en estos pacientes de enfermedad renal crónica. El potasio es una sustancia que se debe restringir en las fases avanzadas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nos va a alterar el ritmo del corazón. Al disminuir la filtración del riñón, aumenta el potasio en sangre. Por lo tanto, debemos evitar alimentos que contengan potasio y utilizar otros alimentos que contienen menos potasio. ¿Qué alimentos contienen mucho potasio? Pues están las naranjas, las nectarinas, los kiwis, las uvas pasas, el plátano, la ciruela y verduras como los espárragos, el aguacate, el tomate y la espinaca. ¿Se pueden utilizar, sin embargo, el melocotón, las peras, las cerezas, las manzanas, la piña, la mandarina, la sandía? Y como verduras, el brócoli, la zanahoria, la coliflor, el pepino, la judía, la lechuga, los berros, calabacín. Como vemos, todavía quedan muchas verduras y muchas frutas que llevan menos potasio y, por lo tanto, las podemos utilizar. La vacunación en estos pacientes de enfermedad renal crónica se debe mantener al día. No hay que hacer ninguna vacunación especial, pero sí hay que mantener las vacunaciones propias del adulto. Cuando los enfermos de enfermedad renal crónica están en su fase cuarta, quinta, es cuando el nefrólogo le hablará de la hemodiálisis y de la diálisis peritoneal. Son métodos de eliminación de tóxicos cuando los riñones no funcionan. Si nos preguntamos cuándo se inicia la diálisis, se debe de valorar entre el paciente y el nefrólogo.